Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, estamos dentro de una emergencia nacional en gran parte del país, ya nos vamos a ocupar de ello en esta primera etapa, hoy tenemos el agrado también de contar con la presencia de la señora embajadora de la República de China, Taiwán, es uno de los países hermanos de Honduras que siempre se han identificado en este tipo de tragedias que vive en nuestro país a lo largo de los últimos tiempos y así podemos recordar las atenciones que ha brindado Taiwán a la población de Honduras, si vamos al siglo pasado cuando el huracán Mitch, con muchas depresiones tropicales que han afectado el territorio nacional y lo que ha pasado hoy y este fin de semana no ha sido la excepción, ahí ha estado presente, ya vamos a hablar de ello con la señora embajadora Vivian Chen, a quien presentamos, qué gusto que nos acompañe señora embajadora, bueno hoy es un día, debo arrancar con eso, muy especial para su país, hoy es el día que es dedicado a la independencia y a la nación, cómo lo celebran, cómo ha sido la actividad que han desarrollado incluso aquí en el territorio nacional, buenas noches señora embajadora Buenas noches a todas y todos, y un gran honor para mí que pude estar en este precioso programa de Chiento. Hoy es el día que llamamos día nacional, o sea día de fundación de la república de China, Taiwán, porque hace 111 años atrás y una fuerza revolucionario liderado por toda parte de la patria y se culminó la última dinastia Qing y fundó la primera república de Asia. Y hoy, con este esfuerzo, Taiwán podemos gozar con una completa democracia, una libertad total y derecho al Estado, y con un pujante economía y con una sociedad bastante desarrollada. Por lo tanto, celebramos este día para agradecer y para lembrar. ¿Cómo ha sido su estadía en el país en medio de todas estas dificultades que se están viviendo? Usted recién ha presentado las cartas credenciales. ¿Cómo ve el país en muchas áreas en donde el apoyo de su nación ha sido clave para el desarrollo? Gracias, sí. Llegué el último día de junio ahora, este año, y me dije, qué lindo país, es un lindo país de sus recursos naturales, de su gobierno, de su pueblo encantador, de su clima y comidas. Y estoy muy bien recibida aquí por la autoridad, por los amigos, y con esto continuamos trabajando para poder continuar esta amistad que ya hace 81 años. ¿Cómo están las fortalezas de los programas que han venido apoyando a lo largo de los últimos años, sobre todo en materia educativa, en materia agrícola y en la misma área de la salud donde hay compromisos a futuro en los próximos años? Sí. Educación es muy mundial. Taiwán puede desarrollar con este nivel gracias a la atención a educación. Por lo tanto, igual queremos compartir la experiencia con países hermanos, y desde el año 2004 hemos ofreciendo becas a los jóvenes hondureños, como para grado y para maestría. Y desde entonces ya acumulando 700 estudiantes en Taiwán. Y este año incorporando más 50 nuevos alumnos jóvenes hacia Taiwán y sumando ahorita tiene 200 estudiantes en Taiwán en total. Son los pegados con una beca completa. Y también, al mismo tiempo, ofrecemos varios seminarios vocacional y tecnología para todas las áreas como salud, agricultura, tecnología y ya sumando 327 participantes, mayoría a través de presencial. Y también, para cooperar con el gobierno hondureño, en el inicio, cooperamos para el regreso seguro a clases. Hemos ofreciendo putres y ayuda a la infraestructura de las escuelas. Entonces, de este importante, la educación pensamos que puede ayudar y vamos a continuar a desarrollar. Y también, una otra beca importante es que ofrecemos estudiantes en los municipios de Corredor Seco. Para 30 alumnos jóvenes hondureños, se estudia en la Universidad Zamorano. Y todos ellos son sobresalientes. En esta área de educación, estamos continuando a fortalecer. Y como usted dijo sobre la agricultura, a través de misión técnica, estamos haciendo durante estos 51 años, que ya tenemos misión técnica. Desarrollamos la tecnología en varios nuevos productos, como verdura oriental, como guayapa, como peces, mariscos y ayudamos la producción. Y en este momento tenemos dos proyectos más importantes. Uno es en Comayagua. construimos el mayor vivero de aguacate y es un ejemplar para buena producción y de calidad. Ofrecemos plántulas de aguacate y ofrecemos la vocacional y capacitación. Estos proyectos que brinda como apoyo el gobierno de Taiwán a Honduras son totalmente dentro de la cooperación. Son donaciones y hay apartes o apartados, señora embajadora, de préstamos. ¿Cómo tener acceso a ellos? Sí. Misión técnica, estamos haciendo más, como dijo, de producción de aguacate y también proyectos de pocinos, genéticas pocinos. Estamos desarrollando con Secretaría de Ganadería y Agricultura. Y estamos trabajando estrechamente para esto. Y según la necesidad, primero, levantado por el gobierno hondureño y vamos a enviar para la misión técnica. Tiene un organismo junto y junto con la decisión de mi cancillería para decidir a dónde vamos a desarrollar. ¿Cómo se puede tener acceso como otros sectores de la agricultura a estos programas? Porque me dicen que los han desarrollado en Comayagua. ¿Es en un futuro posible que se extienda esta cooperación a otras zonas productivas del país? Usted me había expuesto anteriormente. ¿Buscan expandir esta cooperación? Sí, sí. El vivero de Comayagua es lo mayor, pero en el territorio total, en Honduras, son tres. Y ofrecemos la capacitación para todos los necesitados. Puede a través de Secretaría de Ganadería y Agricultura o a través de nuestra misión técnica, porque nosotros tenemos potencia para atender los más necesitados. ¿Cuáles son esas capacidades que tiene Taiwán? ¿Se pueden extender hasta en qué promedio, señor embajador? Ahora, estos programas, estamos hablando de agricultura, pero igual están los proyectos educativos y no sé si hay algún plan de ampliación de otras iniciativas. Sí, sí. Muchas gracias. Porque sabemos que la presidenta Xiomara Castro se cuida y se preocupa más con el desarrollo para empoderar a las mujeres. Entonces, este año hemos trabajando y continuamos trabajando con las mujeres vulnerables junto con INFO y Ciudad de Mujer. Y ofrecemos este año para 2.000 mujeres para capacitar a ellas. En tres cursos hasta el momento como padista, culinaria y de belleza. Posteriormente, vamos a abrir más cursos. Y cada una recibiendo capacitación entre una semana hasta 60 horas. Y durante su capacitación, ofrecemos un diario de 30 dólares americanos para subsidiar su despesa y para ayudar a la familia. Una vez cuando formase, ella ya puede tener su pequeño negocio para sustentar la familia. Y también recientemente entregamos, seleccionamos de las mujeres ya capacitadas a través de nuestro sistema o de Ciudad de Mujer. Seleccionamos 80 de casi 3.000 candidatos, candidatas. Para cada una entregamos una capital semilla de 3.200 dólares americanos para que ellas puedan abrir su microempresas. Sí. ¿Y qué le gusta a la mujer hondureña? ¿Qué han descubierto ustedes en esta experiencia con estas 80 mujeres? ¿Qué habrá que explotar para tener empresarias de éxito a futuro, embajador? Sí, sí. Yo creo que ellas tienen talento y son muy trabajadoras. Cuando ofrecemos la oportunidad para capacitar y también un capital para ellas, seguro que van a trabajar muy bien y a través de ella propia lograr lograr éxito para ayudar a la familia. Y así, juntando con las familias, creemos que la sociedad será beneficiada a todos. Muy bien, está con nosotros esta noche Al Banquillo, la señora embajadora de la República de China, Taiwán, Vivian Chen. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de esta festividad que hoy celebra esta nación hermana de nuestro país y las oportunidades que pueden tener empresarios hondureños para seguir potenciando esta relación con Taiwán y qué ofrecen los empresarios de Taiwán para desarrollar proyectos aquí en Honduras, ya se los contamos. Seguimos como un socio fiel y socio permanente a trabajar juntos con el gobierno hondureño. Seguimos esta noche Al Banquillo, está con nosotros la señora embajadora de la República de China, Taiwán, Vivian Chen. Señora embajadora, ¿hay oportunidad actualmente en el país sienten un buen clima para que empresarios taiwaneses llegan a invertir a nuestra patria? Sí, hay un interés creciente recientemente para nuestros empresarios taiwaneses. Y este año ya incentivamos dos delegaciones comerciales. Uno ya se realizó en el mes de julio. Eran compradores de marisco, café, alimenticios y entre otros, por ejemplo, potenciales investidores de área de movilidad eléctrica y saneamiento de agua, entre otros. Y el objetivo es buscar socios hondureños aquí para desarrollar sus negocios. Y es muy alentador. Y también estamos haciendo ahora entre 12 a 14 hoteles aquí en Tegucigapa para un expo Taiwán. Y son productos de 20 empresas taiwaneses para los empresarios hondureños que puedan asistir y tener su contacto de negocio presencial. ¿Cómo está la balanza comercial entre Honduras y Taiwán? Muchos de los productos que producen con la tecnología de Taiwán aquí en Honduras se venden en la Formosa, pero ¿de allá qué está llegando, señor embajador? Sí, el comercio es muy satisfactorio porque después de la firma del Tratado de Libre Comercio hace 13 años atrás el comercio bilateral era de 60 millones de dólares americanos. Y durante estos 13 años logramos 160 millones de dólares americanos bilateral en el año 2020. Luego, por la pandemia cayó un poco. Y Taiwán, como siempre, un primer paseo de Honduras en Asia y décimo cuarto paseo comercial del mundo. Y este comercio bilateral es creciente. La mayoría de los productos taiwaneses se venden aquí, son tecnologías. Y de Honduras hacia Taiwán, que ahora está vendiendo más en Taiwán que está ganando superávit. La mayoría son camarones blancos y café. En cada mesa de los taiwaneses, 30% de los camarones son de Honduras. Y de café a los taiwaneses les gusta mucho. Sabe que este comer es mejor calidad del mundo. Estamos aprovechando nuestro territorio para un verdadero desarrollo a futuro. Le traslado esta interrogante, señora embajadora, porque Taiwán, que está dentro de los denominados tigres asiáticos, en los últimos 60, 70 años, de ser un país en condiciones incluso peores que las de Honduras, se logró desarrollar y hoy está dentro de las principales economías de la tierra. Sí, porque sabemos que tenemos muy eficaces en recursos naturales. Hay que desarrollar recursos humanos. Y la gente muy trabajadora y también la meta del gobierno desde décadas hacia un objetivo para desarrollar la tecnología. Entonces, desde una sociedad agricultura, pasamos para una sociedad industrial y ahora es los mejores productores de alta tecnología. Por ejemplo, los chips del mundo, Taiwán está ocupando importantes, graves ocupaciones. Y lo que también voy a decir, la educación y la dedicación de todos. Sí, en esta área de educación hay posibilidades de extender la cooperación, de abrir nuevas oportunidades y tener la opción de nuevas carreras más ligadas a esto que justamente está generando atención del mundo. Área de la tecnología, señora embajadora. Sí, de la tecnología, sí, porque estamos alentando a los estudiantes hondureños a estudiar también en esta área. Y siendo muchos formados, ya están trabajando en esta área con suceso. Por eso, algunos regresaron a Honduras, algunos seguían su estudio en otros países. Y vamos a intentar aumentar más aún los cupos para el futuro por venir. Esa opción sigue latente. Muchos de nuestros compatriotas viajan y una cantidad de ellos se ha quedado en la isla, otros migran hacia otros países. Sí, sí, son todos tipos. Algunos residieron allá en Taiwán y está haciendo como se siente su segunda casa. Sí, ¿qué otra área de Honduras, más allá de lo que me exponía del desarrollo agrícola que han llevado a Comayagua, de la apertura a nivel de la escuela o ahora Universidad del Zamorano, busca potenciar Taiwán en Honduras? ¿Hay algún sitio en particular, embajadora? Sí, en Comayagua también hay otro proyecto que se llama Genética Porcino porque traemos los equipos profesionales y de alta tecnología. La idea es para proporcionar y aumentar su producción y calidad. Y también estamos sabiendo que por cambio climático está sufriendo mucho con alimentos y para luego estamos estudiando la posibilidad de ampliar también proyectos para seguranzas alimenticias y entre otros. Señor embajadora, Taiwán ha sido un ejemplo en el tema del manejo de la pandemia que ya estamos de salida. ¿Cómo han ido adaptándose en medio de toda la crisis que vivió el mundo para vivir y para haber mantenido prácticamente la economía abierta durante toda la pandemia con algunas raras excepciones de confinamiento? Sí, en Taiwán es suerte que tenemos la educación, la disciplina de la gente y estamos adoptando medidas desde el inicio. Y en Taiwán, en Taiwán conseguimos atenuar o disminuir los impactos que nos ofrece mucho. Y prácticamente en Taiwán no hubo confinamiento ningún día, sino cuarentena para las personas, pero de confinamiento nunca. Y por lo tanto también al mismo tiempo se permite la economía si crece y son los raros países que siguen creciendo durante la pandemia. La disciplina fue la clave que de pronto, bueno, usted ha estado en Paraguay y en muchos otros países como Portugal, España. ¿La disciplina de los asiáticos es clave para esto? Sí, creo que la disciplina y la gente sabe que son muy determinantes y preservantes también. Y también voy a decirle que Taiwán está haciendo su suceso y también compartí con su experiencia y son fieles para los aliados. Y en el inicio de la pandemia también hemos entregado a Honduras, hermano país y pueblo, muchos insumos, medicamentos, ambulancias, vehículos, testes PCR, PCR y testes rápidos, mascarillas en el inicio y entre otros. Y este año en enero, cuando nuestro vicepresidente, doctor Lai Chinta, vino delegando una delegación a celebrar toma de posición de la presidenta Xiomara Castro, también en este momento entregamos un donativo de insumos, medicamentos, equivale más o menos a un millón de dólares americanos. Se ha hablado, señor embajador, de la posibilidad de contribuir en el financiamiento. Ya lo hicieron en el tema de la caficultura y ahora hablan de ver la posibilidad de la construcción de hospitales con tecnología de punta. ¿Ha entrado ya Taiwán con esta posibilidad de cooperación para Honduras? Voy a decir porque esto también depende de la necesidad de cómo programar el gobierno hondureño. Y estamos abiertos para poder tener esta conversa y este estudio junto con el gobierno de su nombre país. Sí, y quiero cerrar ya con usted, señora embajadora, agradeciéndole su presencia en esta primera parte de Al Banquillo, hoy en una fecha especial para el pueblo de Taiwán. ¿Cómo usted el apoyo? Hemos acompañado durante este fin de semana a la población del norte de Honduras, afectada por la depresión tropical julia, antes huracán. Ustedes han apoyado y han estado llevando ayuda en las zonas de alto riesgo. Sí, sí, fueron dos veces. Una vez cuando salió desastres naturales con la colonia Guillén, entregamos 100 mil dólares americanos a Alcadía, del Distrito Central, para ayudar a los afectados. Y segunda vez fue cuando declaró emergencia nacional y sabemos la gravidad del desastre. Y luego anunciamos una ayuda inmediata de 500 mil dólares americanos al gobierno hondureño para que puedan responder y cooperar sumando esfuerzos del gobierno de la presidenta Xiomara y para así necesidad inmediata de recuperación y reconstrucción. Señora embajadora, ¿cómo están las relaciones con Honduras? Ahora mismo después de algún grado de emergencia, podemos decir que se vivió con lo ocurrido en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Paraguay y en muchos otros países del mundo se mantiene esta relación directa ya por más de ocho décadas. Sí, con Honduras tenemos un afecto especial porque durante 81 años trabajamos con manos dadas y con mucha solidaridad. Y quiero reiterar que Taiwán agradece, es una gran gratitud de nuestro gobierno y pueblo de esta amistad y respaldo hacia el pueblo y gobierno de Taiwán. Y seguimos como un socio fiel y socio permanente a trabajar juntos con el gobierno hondureño y con los hermanos pueblos hondureños. Muchas gracias, señora embajadora. Muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias, Chendo, de me dar esta oportunidad para extender el amor de Taiwán a los amigos aquí y también para poder festejarnos el Día Nacional de la República de China-Taiwán. Muchísimas gracias y buena noche. Gracias a usted, la señora embajadora de la República de China-Taiwán, Vivian Chen, con nosotros en esta primera etapa al banquillo. A propósito de esto que hablábamos de la emergencia en el territorio nacional, seguimos bajo alerta roja en muchos sectores del país. Hacemos una pausa, ya nos ocupamos de revisar qué está pasando en el occidente del país. Y ya en línea con nosotros el alcalde municipal de Kimistán. Si los caminos no se rehabilitan a tiempo, si no tenemos ese apoyo del gobierno central en el tiempo oportuno, se van a ver afectada la producción de estas comunidades que tienen que sacarla hacia el Valle de Kimistán y luego trasladarla hacia los puntos desde donde se tienen que procesar o embarcar estos productos que el municipio de Kimistán aporta al producto interno del país y que son exportados y generan... Después de haber conversado con la señora embajadora de la República de China-Taiwán, nos ocupamos en esta segunda parte de la emergencia que vive el territorio nacional. El alcalde de Kimistán, Santa Bárbara, una de las zonas afectadas por el paso de la ya depresión tropical Julia, ha dejado muchos daños en el territorio nacional. ¿Cómo están enfrentando esta emergencia? Por cierto, Kimistán, alcalde Pacheco, es uno de los municipios con la mayor... o de las mayores cuencas hidrográficas del país. Buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Rosendo. Bastante atareados. Aquí estamos enfrentando esta situación. Tenemos ya dos días de haber habilitado el CODEM a nivel municipal para dar respuesta, que empezamos desde hace dos días, como les decía, y con afectaciones serias. La carretera CA4, por ejemplo, se cerró el día de ayer en horas de la tarde porque uno de los cabezales del puente Mazapa, a la altura del barrio Las Tejeras, sufrió daños que imposibilitaban que estuviera habilitado el paso. También tenemos afectaciones en la parte norte del municipio y en el Valle de Naco, aquí en el municipio de Kimistán, en donde ya cuantificamos bastantes familias damnificadas, pasos interrumpidos, comunidades incomunicadas, sistemas de agua potable dañados y colapsados, y esperamos en el transcurso del día y de los días que vienen empezar los trabajos de rehabilitación. Sí, y la tensión por parte del Estado, ¿cómo la han sentido, a sabiendas que los recursos con los que cuentan las corporaciones municipales es imposible para cubrir los daños que ha dejado este meteoro? Precisamente, Rosendo, hoy en horas de la mañana nos llegó Maquinaria de la CID para empezar a hacer la canalización del río y las labores de rehabilitación del paso sobre la carretera CA4. Mañana tenemos aquí en el segundo batallón de artillería de Pinalejo una reunión con parte de los responsables designados por la presidenta en el departamento, por parte de la CID, del FIS, y va a estar también el gobernador con nosotros para terminar de hacer la presentación de los daños en el municipio, que es uno de los municipios que más afectaciones ha tenido y que tiene afectaciones recurrentes desde Eta y Iota. Nosotros acá tenemos comunidades a las que todavía hay que darle respuesta desde Eta y Iota. Tal es el caso de comunidades como Brisas del Campo, en donde 14 viviendas desde Eta y Iota fueron afectadas por un deslizamiento y las familias todavía no han sido reubicadas. Tenemos también una afectación de 82 viviendas en la comunidad de Regadillos, 6 viviendas en la comunidad de Miramar, 22 comunidades que están totalmente incomunicadas por carreteras que fueron dañadas. Hemos estado en un trabajo en el que se ha hecho bastante inversión en la rehabilitación de las vías de carretera terrestre, pero ha sido bastante difícil, por lo que usted apuntaba, los recursos limitados que tenemos los municipios y el temporal lluvioso que ya se vino encima y que nos está dejando más afectaciones. Sí, hoy está lloviendo a esta hora de la noche, alcalde, o ha cesado la lluvia. ¿Cuál es la condición del tiempo que están enfrentando en este instante? Afortunadamente en la parte baja del valle ha dejado de llover, pero la zona montañosa del municipio todavía está con precipitaciones. Ayer medíamos con pluviómetros que tenemos en las comunidades entre 120 y 130 milímetros de precipitaciones. En la zona del Parque Nacional Cuzuco generalmente llueve todos los días, más los efectos de la tormenta tropical Julia está dejando descarga de agua que llena los afluentes del río Naco y nos afecta la parte baja del municipio de Quimistán en el sector de Naco. ¿Hay damnificados que se están atendiendo o al paso de la lluvia no hubo necesidad de trasladar personas a zonas seguras, alcalde? Se movilizaron el día de ayer personas a zonas seguras, como usted menciona, en el valle de Naco. Incluso anoche nos tocó regresar y habilitar un espacio para albergue, pero las familias habían vuelto a sus casas porque el caudal había bajado. Continuamos en un monitoreo permanente. Hay afectaciones en todo el municipio y lamentablemente, Rosendo, acabamos de atender a la familia de una persona que falleció en la comunidad de Las Flores, elementos del cuerpo de bomberos y del ejército están haciendo labor de rescate del cuerpo de un menor de edad, hijo de la persona fallecida que también desapareció el día de ayer a la altura del río Chiquito. El río Chiquito es un afluente del río Cuyamel que desemboca por el lado de Guatemala, en el río Motagua, en la parte norte del municipio. Lo que usted decía, que tenemos una extensa red hidrográfica, es de lo que nos provoca a nosotros más afectación en temporada lluviosa porque se nos imposibilitan los accesos a las 96 comunidades y 240 caseríos que tiene este municipio. Alcalde Pacheco, ayer se volvió viral un video justamente de la carretera en el occidente del país, ahí cerca del casco urbano de Quimistán. ¿Ya se logró mejorar la condición de ese paso? ¿Hay alguna regulación para que vehículos pesados, a sabiendas de todo el tráfico que va hacia Guatemala y El Salvador, se controle o cuál es la realidad que están viviendo ahora mismo? En horas de la noche se tuvo que cerrar la carretera Rosendo para todo tipo de tránsito porque no se podía ver con exactitud el socavón que tiene el puente del río Mezapa. Hoy en horas de la mañana, con apoyo de Copeco, Cuerpo de Bomberos, el ejército y la policía, se determinó que se podía habilitar el paso para vehículos livianos solamente con el conductor. Se logró descongestionar un poco porque también del otro lado de la vía, viniendo de Occidente, teníamos incluso ambulancias que transitaban hacia el Hospital Nacional Mario Catalino Rivas y había que tomar acción para poder permitir el paso. Bastante peligroso, pero tomando todas las precauciones, se logró descongestionar un poco. El equipo pesado no se ha estado permitiendo que pase porque las vibraciones sobre el puente pueden provocar que realmente quedemos totalmente incomunicados en la carretera CA4, además de que pueda sufrirse un accidente y perder la vida a cualquier persona que transite por ahí. ¿Qué le pedirían, alcalde, qué le pedirían al gobierno central, a la titular del Poder Ejecutivo, a los mismos diputados que tienen su incidencia aquí en la capital de la República para que les respalde en esta emergencia que están viviendo en la zona de los valles y en muchos otros sitios en donde ustedes se organizan en mancomunidades? Lo que es seguro, Rosendo, que vamos a necesitar es acompañamiento puntual en las labores de rehabilitación de caminos y pasos. Nosotros tenemos tres puentes colapsados, siete cajas puentes dañadas en el municipio y eso excede la capacidad de respuesta que tiene el gobierno local. Entonces, necesitaremos del gobierno central apoyo para la rehabilitación de caminos y permitir la comunicación entre las comunidades del municipio. Sabemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo especial que es un poco limitada a la disposición de recursos, pero es ahí donde nosotros surgimos un poco de atención. Y en cuanto a los cultivos, estas zonas son muy productivas. ¿Qué factura les ha pasado y cómo esperan enfrentar lo que en un futuro será seguramente escasez? Que este es el otro lado de la moneda que pasado este temporal de octubre, que será un mes altamente lluvioso, van a comenzar a vivir ustedes como jefes de edilicio con su población. De hecho, la producción del municipio en la parte alta se encuentra en riesgo. Nosotros tenemos el segundo lugar en producción de cardamomo, un grano aromático que se exporta para los países árabes. Tenemos alta producción también de café en la zona alta. Tenemos tasa de la excelencia en el municipio. Tenemos producción de piña que se ha visto afectada por el temporal lluvioso. Y más allá de eso, si los caminos no se rehabilitan a tiempo, si no tenemos ese apoyo del gobierno central en el tiempo oportuno, se van a ver afectada la producción de estas comunidades que tienen que sacarla hacia el Valle de Quimistán y luego trasladarla hacia los puntos desde donde se tienen que procesar o embarcar estos productos que el municipio de Quimistán aporta al producto interno del país y que son exportados y generan divisa a la economía nacional como a la economía local. Alcalde, le agradezco su tiempo y estamos a disposición de ustedes allá en el interior del país en esta emergencia que están viviendo para cualquier atención que a través de estos espacios de noticias y de entrevistas puedan disponer de ellos para llamados y para la orientación de sus comunidades. Le agradezco, don Darío. Muy amable. Muy agradecido, Rosendo. Muchísimas gracias. Darío Pacheco alcalde municipal de Quimistán, Santa Bárbara una de las zonas afectadas por el paso de la depresión tropical Julia. Hacemos una pausa ya conocemos de parte del gobierno central cómo se están atendiendo estas peticiones de diferentes sitios del país. Ya regresamos. Y de los remanentes de Julia más bien para ser más precisos en el mundo tenemos ahorita que en la península de Catán tenemos una organización de un sistema de baja presión que podría tomar vida y que tiene una probabilidad de que esto se renueve como un nuevo... Seguimos esta noche al banquillo en medio de la emergencia que vive el territorio nacional. Hay alerta roja para varios departamentos del país sobre todo en el oriente y en el occidente y noroccidente del país el resto del territorio nacional bajo alerta amarilla. ¿Cómo deberá reaccionar la institucionalidad para la atención en estas zonas donde hoy estamos bajo una alerta total? Don Francisco Argenial es el responsable de las informaciones en el servicio de meteorología. ¿Qué podemos compartir con los hondureños en medio de esta crisis? Buenas noches. Muy buenas noches Rosendo. Bueno, la buena noticia en este momento es que ya Julia ya dejó de ser un ciclón tropical ya nada más tenemos los remanentes que se ubican justamente en territorio guatemalteco y entre territorio guatemalteco prácticamente y territorio mexicano. Sin embargo, de los restos de Julia o de los remanentes de Julia más bien para ser más preciso en el lenguaje tenemos ahorita que en la península de Yucatán tenemos una organización de un sistema de baja presión que podría tomar vida y que tiene una probabilidad de que esto se renueve como un nuevo ciclón tropical y en ese momento ya tiene una probabilidad de un 30% de formarse como ciclón tropical pues podría estar siguiendo una trayectoria hacia el Golfo de México alejándose de Honduras pero siempre va a estar facilitando la entrada de humedad desde el Pacífico produciendo lluvias y chubascos en la zona sur oriental la zona centro sur y sur occidente del país por los próximos días así que las lluvias continúan esto es característico del mes de octubre vamos a tener entonces un escenario de bastante vulnerabilidad dado que todavía pues por ejemplo en este momento tenemos que van en tránsito hacia el hacia el Golfo de Ponseca por ejemplo varias crecidas hoy hemos tenido reporte que el río Huascorán se ha desbordado en la parte de la costa de los Amates en el municipio de Alianza que ya el río Choluteca está alcanzando niveles de alertamiento amarillo a la altura del puente Choluteca y que eso podría llegar incluso a hacer que se desborde el mismo en las partes bajas de Marcovia y la cabecera departamental es decir Francisco que durante toda la semana va a llover en algunos lugares de levia moderado en otros lugares en la parte alta la lluvia será intensa así es Rosendo este tenemos ese escenario de precipitaciones durante varios días esta semana pero sobre todo de darse las mimas se deslocalizaría más hacia la parte sur del país en la el sur occidente y parte del sur oriente de Honduras ahí es donde vamos a tener la mayoría acumulada de lluvia debido también al paso de una onda tropical el día miércoles que se estaría juntando con los remanentes de julia y incrementando las posibilidades de que de los remanentes surja un nuevo ciclón tropical que convertirse en tormentas se llamaría Carlos si bueno hay hay algunas zonas que las quiero revisar con usted para la intervención que el gobierno central tendrá el caso de la zona sur del país que se ve afectada hemos visto lo que está pasando en municipios como alianza y en la costa de los amates en la aldea del cubulero lo que está pasando en marcovia lo que incluso ha sucedido también ahí en el sector de la paz donde nunca habíamos visto imágenes como las que hemos recibido hoy de marcala qué se proyecta para este sector la segunda vez en marcala si usted recuerda a principios de septiembre o a finales de agosto tuvimos otra situación parecida en marcala también Rosendo no podemos descuidar la crecida que va en camino ya llegando al valle de sur en este momento del río lúa de las lluvias que se presentaron ayer en los departamentos de santa bárbara e intibucá incluso marcala que drenan para el río grande del río grande del de otoro que es un tributario del río lúa y también las lluvias que se dieron en la parte alta del tatuio entonces todo eso está llegando ya al municipio de san manuel y van en camino hacia la parte baja más baja del valle de sur y de nuevo no tenemos problemas ahí porque tenemos los bordos de contención dañados y otra crecida importante que también no le hemos dado mucha importancia es la que está presentando el río coco recordemos que julia ayer pasó por nicaragua y muchos afluentes del río coco pasan por nacen en estos departamentos por donde estuvo bastante influencia julia en territorio nicaragüense por lo tanto también tenemos una crecida que estaría llegando a la parte baja del río coco segovia que es la frontera entre honduras y nicaragua y que va al municipio de villa morales en las próximas horas o más bien posiblemente mañana empiece a presentar una crecida mucho mayor que también es una situación de riesgo para los compatriotas mezquitos en el caso de esta llena que ha provocado el río huascorán los niveles de agua no bajarán en las próximas 24 horas francisco si tienden a bajar lo que pasa que recordemos que incluso los mismos pobladores de la costa de los amates le llaman el tapón a un sinnúmero de material orgánico hay muchos troncos varios troncos de árboles ahí en la desembocadura del río huascorán cerca de la puerta nacional hacia la salida hacia el Golfo de Fonseca que no permiten que el agua desagüe tranquilamente y aparte de eso tenemos mareas altas ahorita tenemos mareas vivas es decir se suma la fuerza de gravedad tanto de la luna como del sol y nos dan mareas altas dos veces al mes ahorita estamos cuando tenemos luna llena y cuando tenemos luna nueva es decir pueden haber marejadas ahí en Marcovia ya el problema de marejadas ya pasó pero si vamos a tener que va a costar más que el desagüe en los ríos en el Golfo de Fonseca principalmente en horas de la madrugada y en horas del mediodía que es cuando tenemos las mareas altas y en el caso de los ríos Zuluá y Chamelecón que afectan directamente las partes bajas del Valle de Sul Araños en Choloma en Villanueva en Potreríos en El Progreso solo para citar algunos sitios hoy más temprano hablábamos de que la medición en la estación de Chinda estaba a cuatro metros y la de Santiago a seis metros y eso ya provoca para ahora en la noche y en la madrugada alertas máximas ¿qué recomiendan? Sí, bueno eso por eso se dejó en alerta roja el departamento de Cortés precisamente por la llegada de esa crecida ya en este momento tenemos un nivel en el río en el río Boulou a la altura de Santiago de casi ocho metros ese es el último reporte que tenemos de las de las de las de las de las cinco de un punto de la tarde tenía ocho metros con nueve centímetros entonces esa es una altura considerable que ya es un nivel de alerta roja para las partes bajas del Valle de Sula y para la zona occidental que les decimos a los pobladores de esta zona ya recién escuchábamos al alcalde Pacheco de Quimistán que nos decía que hay calles cortadas que incluso los afluentes o los tributantes del río Chamelecón han crecido en todo el sector occidental y esto también es parte de esas alarmas para el sector de Choloma sobre todo bueno habíamos visto que ya la los niveles del río Chamelecón a la altura del tablón que ya está en la parte casi llegando al Valle de Sula habían disminuido considerablemente en los últimos días sin embargo déjeme revisar en este momento cómo está el nivel del río Chamelecón a la altura del tablón para poder informar mejor a la población sobre cuál es qué nivel de amenaza tenemos para la zona baja del departamento de Cortés especialmente en los municipios de San Pedro Sula y La Lima permítanme un momentito y yo le digo mientras tanto este es importante saber que que hoy ha llovido poco hoy ha llovido menos ya en la cuenca del Chamelecón y que por lo tanto este el río tal vez si no tenemos una crecida en este momento pues ya no se ya no se ya no sería una gran amenaza para el Valle de Sula y efectivamente el río no ha crecido la crecida mayor que tuvimos fue el día domingo ayer en la madrugada en una crecida que ya ya bajó ya ayer inundó algunas calles en la Lima pero ya en este momento pues ya 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 los niveles del río han bajado ahorita está a una altura de unos 70 y de unos 5 unos 60 ahí a la altura del tablón y no se mira ninguna nueva crecida así que la gente de la Lima puede tener un poquito más de calma ya no vamos ya no creemos que vaya a crecer más el río la amenaza ya está pasando el único que sí tiene una amenaza latente es el río Ulua bueno cierro con usted Francisco agradeciéndole el espacio para orientarnos es el director de Senado para la capital de la república que les decimos porque hoy rebalzó o sobrepasó el nivel que tiene la cortina inflable de la represa de los laureles está bajo control Tegucigalpa o qué ocurre bien ya hoy ha llovido poco en la cuenca ya desde el mediodía hacia abajo las lluvias que se dieron anoche durante toda la noche y parte de la mañana de hoy pues han cesado y creemos que el río va a empezar a bajar no solamente sobrepasó la cortina las aguas del río Guacerique sino que también el río Grande Ocho Luteca también sobrepasó la cortina creemos de la concepción porque también subió bastante el nivel del río Grande a la altura de la colonia Las Prisas la colonia La Betania y recordemos que el Guacerique y el río Grande se juntan allá a agua más abajo cerca del obelisco entonces ya en este momento creemos que no va a crecer más pero si esta agua todavía va en camino hacia la parte baja del Choluteca por lo tanto el nivel de alerta de Choluteca tiene que mantenerse al menos por 24 horas más estar muy al pendiente del comportamiento del río porque empezará a bajar quizás ya a partir de mañana pero de manera lenta muy bien muchas gracias Francisco muy amable con mucho gusto cerramos muchas gracias por invitarnos cerramos esta noche esta entrega especial de Al Banquillo con la participación del director de Senau Francisco Argenial por su sintonía esta noche Al Banquillo muchas gracias de Al Banquillo